Desde la otra trinchera, la trinchera sindical, lo que corresponde al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hay otra serie de cosas que también lastiman profundamente al gremio, que lastiman a los maestros de Chihuahua y de México, porque esos dirigentes, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, en las secciones correspondientes, han dejado perder conquistas irrenunciables del gremio, han dejado perder carrera magisterial, han dejado perder la doble plaza, han dejado perder el escalafón, dejaron perder lo que es el contrato colectivo de trabajo como tal. El sindicato está desbaratado, han dejado perder la negociación local que se había conquistado, como una situación que nunca fue la panacea para resolver el problema económico de los maestros, pero que siempre representó una ayuda adicional al ejercicio profesional de los maestros. Esto es lo que cala hondo en el magisterio en todo el país, esto es lo que duele. Les decía yo ayer antier que estuve en Tamaulipas, esa mal llamada reforma educativa no ha reformado absolutamente nada en el sistema educativo nacional, no ha hecho absolutamente nada, ha perjudicado a los trabajadores de la educación en general. Entonces, impulsaron esa reforma que no es educativa porque para hacer una reforma educativa debieron haber iniciado primero por reformar planes y programas de estudio. Si se llenaron la boca muchos de los funcionarios en decir que los maestros son impreparados, son ignorantes, ¿por qué no empezaron entonces por impulsar una reforma a la educación normal de este país para sacar en cada generación, en cada nueva generación a maestros cada vez mejor preparados, más idóneos, más ilustrados para poder llevar al sistema educativo nacional por los mejores caminos, por las mejores vías y no lo hicieron. Es una reforma entre administrativa y laboral que no resuelve absolutamente nada del sistema educativo en el país y sí lesiona mucho a los maestros.